¡Hola amigos! Mi nombre es Percy Lancho, soy de Perú y hoy quiero compartir contigo la preparación de un rico y delicioso ceviche al estilo de Perú. A continuación, veamos los ingredientes. Bien, en primer lugar tenemos sal, pimienta, tenemos cilantro, tenemos ajo y tenemos un chorrito de leche evaporada. También tenemos el limón. En Perú es conocido esto como el limón, aquí se conoce como la lima, es lo que le va a dar la cocción al pescado, ya que no utilizamos para la elaboración de este plato el fuego. Simplemente la cocción va a ser a base del cítrico, el ácido de este limón. También tenemos el rocoto, que es el que le va a dar el picante al ceviche. Ya depende del que lo va a comer, si lo quiere más picante o menos picante. Pero un ceviche que no tenga el picor, no sería un ceviche peruano. También tenemos la cebolla. En esta ocasión trabajamos con una cebolla blanca. En Perú sería una cebolla morada, que es la que le da más fuerza, más picante al ceviche. En esta ocasión también vamos a trabajar con la perca, ya que es un pescado que se asemeja mucho al lenguado, a la lorna, a la corvina allá en Perú. Es un pescado que es muy bueno para el ceviche, ya que aguanta la cocción del cítrico. Para la guarnición del ceviche vamos a utilizar el moniato, patata, otros lo conocen como patata dulce, pero en Perú es conocido como el camote. Ha sido cocinado con abundante agua en un lapso de 40 a 45 minutos. Es fácil para pelarlo. También tenemos el choclo, conocido en Perú como choclo porque se sirve así con todo en su mazorca. Es un producto andino de Perú. Y también tenemos un derivado del choclo que es el maíz tostado con abundante aceite, que es una guarnición también para el ceviche. Y sin más preámbulos vamos a preparar el ceviche. Bueno, ahora empezamos a cortar el pescado. Lo único que te voy a recomendar es que el pescado es una carne muy frágil y no es bueno tratarla mucho con la mano. Entonces vamos a cortar con un cuchillo con mucho filo y lo vamos a hacer lo más rápido posible. El corte sería aproximadamente de un centímetro. En esta vez voy a cortar ahora ya más rápido. El ceviche es un plato muy antiguo ya que era preparado por los pescadores cuando se salían a faenar. Se preparaban y sus ingredientes de ellos era llevar consigo limón, sal, ají y el pescado que ellos ya lo tenían ahí, de lo que ellos habían pillado pescado en ese momento. Es un plato de mucha tradición. Hoy por hoy es un plato representativo del Perú. Es un plato bandera. Y cualquier turista que llegue al Perú no dejaría de comer el ceviche. Vamos picando ya el pescado. Estamos terminando. Estamos usando ahorita 600 gramos de pescado para 4 raciones. Bueno, ya estamos terminando de cortar el pescado. Ya como te dije en un principio, es muy rápido el corte ya que no se debe manipular mucho. Es muy frágil y muy tierno también el pescado. Bien, ya tenemos todo el pescado ya cortado. Ahora le voy a decir que voy a usar el rocoto. Ya tengo picado ahí pero para que vea cómo se manipula el rocoto ya que es picante nunca cogerlo por la parte interna. Siempre tiene una piel y siempre hay que apoyar los dedos sobre la piel. Y la forma de cortarlo es muy fácil y muy rápida también. Se corta también en cubitos y esto lo estamos reservando aquí. Ahora veamos cómo voy a empezar a aderezar el ceviche. Vamos a limpiar un poquito aquí. Ya lo tenemos. Bien, empezamos con la sal. Una pizca de sal. Empezamos con una pizca de ajos molido. Un poquito de pimienta. Cilandro. Voy a cogerlo con la mano porque no se puede coger con la cuchara. Y un chorrito de leche evaporada. La leche se usa por lo que hoy en día en Perú se está dando por tomar mucho la leche del tigre. Y la leche del tigre viene a ser el resultado o viene a ser el jugo del ceviche. Se sirve un vaso pequeño como si se tratara de un chupito. Sería un chupito de leche del tigre. Una vez que hemos echado ya todos estos ingredientes vamos a exprimir el limón. Yo tengo el limón ya exprimido por cuestiones de tiempo. Pero he dejado reservado esta parte de aquí para enseñarte que el verdadero ceviche se tiene que exprimir con la mano. Porque si usamos cualquier otro objeto o exprimidores, el temor es de que la parte verde estropee el ceviche ya que soltaría un amargor. Entonces simplemente es agarrar los tres dedos, una sola exprimida y ya está. Acá tenemos ocho limones aproximadamente para todas las reservas de pastal. Echamos el jugo del limón sin miedo y ahora vamos a mover. Este sería ya el ceviche y ahora vamos a dejar que el cítrico, el limón, haga su trabajo. Mientras que dejamos aquí dos minutitos vamos a proceder a picar la cebolla. La cebolla ya está limpia, se corta en forma de pluma y la cantidad de la cebolla depende del convenzal. A algunos les gusta mucha o poca cebolla. Hoy voy a poner la cebolla aparte porque hay gente que no son de gustar mucho comer cebolla. Aquí tenemos ya la cebolla. Es una forma de picarla. Ahora la vamos a agregar aquí en agua que ya tengo preparada. Es una agua que está muy fría con hielo. Entonces vamos a proceder ahora a escutarla un poquito y a escurrirle el agua para empezar a entratar el ceviche. Bien, ya le hemos quitado el agua a la cebolla, está lavada. La dejamos aquí. Mientras que el ceviche ya está tomando, ya miremos cómo está cambiando ya el color. Porque ya está haciendo el trabajo el limón. Ya está cocinando nuestro ceviche. Y dejemos que siga cocinando un minuto más. Mientras, vamos pelando el moniato. El moniato es fácil de pelar. En este caso, simplemente lo partimos en dos. Y con la ayuda del cuchillo, simplemente tiramos la cascara y ya lo tenemos listo. Tiramos la piel, agarramos la otra mitad, hacemos el mismo procedimiento y ya tenemos la otra mitad sin piel. Le sacamos el rabito que tiene al final y ya tenemos la guarnición que es el unión. El mismo procedimiento. Ahora agarramos y hacemos con el choclo. También lo vamos a cortar en rodajas. Y de este choclo sacaríamos unas 6 a 8 rodajas. Que es para acompañar el ceviche. Bien, ya que tenemos ya toda la guarnición, ya no vamos a usar el cuchillo. Ya no vamos a usar tampoco ya la tabla de picar. Y ahora lo preparamos para emplatar nuestro ceviche. Bien, amigos. Y ahora ya que tenemos toda la guarnición lista, vamos a empezar a retirar esto que ya hemos utilizado. A fregar. Y ahora vamos a dedicarnos a emplatar. Tengo una gana de probar este ceviche. Lo voy a hacer ahora, antes de empezar a emplatar. Vamos a dar una meñadita. A ver. Excelente. Peruanísimo. Peruanísimo. Está delicioso. Bien, vamos a proceder entonces ahora a emplatar nuestro rico y delicioso ceviche peruano. En primer lugar vamos a colocar, como verás, ya he tenido relacionado el choclo en rodaja. Tenemos el moniato, que lo vamos a colocar al otro lado del plato. Y procedemos a colocar el ceviche. La cocción ha tenido por lo menos tres o cuatro minutos. Ahí está nuestro plato bandera. El plato que representa al Perú. Es muy fresco. Estás en régimen. También lo puedes comer. Ya que es un plato que no tiene grasa. Porque el pescado que estamos usando es un pescado muy bajo de grasa. Ahora, también colocamos la cebolla. La vamos en este caso a poner un poquito por encima. Porque algunas personas no son de comer mucho la cebolla. Tenemos la cancha, que la vamos a colocar también a un lado. Así. Vamos a colocar un poquito de cilantro por encima. Para darle ese poquito de verdor. Y un poquito más de fruto encima para que le dé sabor a la cebolla. Señoras y señores. Este es nuestro plato bandera. Este es nuestro ceviche. Y espero que le haya gustado. Bueno, me gustaría que lo probaran. Y que mi objetivo es que se conozca la comida peruana. Se conozca el ceviche, que es nuestro plato bandera. Buen apetite. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!